Club Atlas y Real Azteca son los merecidos finalistas luego de derrotar a sus respectivos rivales en acciones de los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Municipal de Fútbol en la categoría Primera Fuerza, disputado sobre el empastado del campo Cozumel. Los rojinegros del Atlas ganaban con una ventaja cómoda de 4-0 en la primera mitad, sin embargo el exceso de confianza casi les arrebata el paso a la gran final ante un incesante club deportivo azteca que nunca dejó de atacar. Mario Góngora se encargó de poner las primeras dos anotaciones del cotejo a los minutos 7 y 23, seguido de su compañero Alan Fernández al 38 y autogol de los deportivos por conducto de Cristian Guerrero al 44. Sin embargo para la parte complementaria Club Deportivo Azteca respondió en los botines de Víctor Méndez a los 51 y 56 de tiempo corrido, seguido de Josué Cruz y cuando más atacaba el cuadro amarillo José Ferreira de los Zorros borró toda posibilidad de un empate a los 90. Con este resultado Atlas pasó por marcador global de 9-7 y se verá las caras en contra de Real Azteca, quienes ganaron su partido ante Jiratarios por la vía de Default el próximo domingo a las 3 de la tarde. Informo para Notivision Deportes, Joshua Buenfil. Notivision Deportes, Joshua Buenfil.